¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, Arca! ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Estoy para que me llevo una esquina. Estoy una... Muchas gracias, Arca. Villanueva, Andrés. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a todos los que van llegando, amigos. Cuatro lecciones para las treinta. Recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada, amigos. Y que me ayudan muchísimo compartiendo en directo y regalándome una linda y bonita reacción. Es gratis. Es gratis. Es gratis. No les cobra nada, amigos. Aquí hay un cargador de energía. ¡Qué suerte! Aquí hay un cargador de francotirador ampliado. Nivel 3. Aquí es de Jesús. Muchas gracias por decirle a alguien, amigo. Bienvenido. Recargando. ¿Dónde están peleando? ¿Sabes? Pensé que eran ustedes. Es que casi no paso por aquí, pero te prometo que ya andaré más activo. Ay, por aquí. Muchas gracias por lo de bebé hermosa. Muchas gracias. Eso espero, puerco. Eso espero. Y si no, como siempre, ya sé cómo son los hombres, la verdad. Qué hombro. No me extraña cómo sean los hombres. Sí, no, no. No me extraña, la verdad. Aquí hay una batería para escudo. Me disparan, amigos. Enemigo derribado. No me extraña. Amigos, cuatro rex, tres para las 30. Recuerden que es gratis que Facebook no les cobra nada, amigos. Recuerden mis hermanos, tengo a uno aquí, disparando. Están disparando. Y me están dando. Eliminé a un enemigo. Ojalá mi descendiente lo haya visto. Eliminé a todo el pelotón. Fantástico. Recargando mis escudos. Eres la patria. Enhorabuena. Un segundo, curándome. He eliminado a un enemigo. Recargando mis escudos. Me estoy reparando. Vámonos. Eres la única. Tienes comparación. Ya, mucho verbo, mucho verbo. Mucho verbo, mucho verbo. Que se se enriquejo. Sé, en arriba. Muchas gracias, pero hice el like. Bienvenido. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel tres. Aquí hay un nuevo escudo. Mola. Nivel tres. Aquí hay una batería para escudo. Recargando. No sé, no sé. Mi definitiva está lista. Comienza la caza. Usando garcio. Hay más gente, ¿verdad? Atención. Anillo en movimiento. Ojalá mi descendiente lo haya visto. En la principal ya, letal. En la principal ya. Ya llegué a maestro en tercera persona y en primera. Gerson. Muchas gracias por ese like. Anthony Juarez, bienvenido. Muchas buenas tardes. Ahorita estoy en la secundaria, la verdad. Estoy intentando subir la secundaria. Gerson, muchas gracias por ese like. ¿Dónde? Escaneando el área. Aquí hay una R-301. Ahorita ando en esta, en la cuenta de cartón. ¿Para dónde vamos? Yo los voy siguiendo. ¿Dónde están los portajos? Nos vamos, nos vamos. ¡Para el río! Se ha lanzado un duplicador. Se ha lanzado muchos escuadrones. Aquí hay un duplicador. Bajando del cielo. Amigos, una reacción masiva. Vamos a las 30. Recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada, amigos. Y que me ayuda muchísimo compartiendo el directo y regalándome una linda y bonita reacción. Es gratis. Es gratis y Facebook no les cobra nada sin regalar una linda reacción y una compartir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, Dani y Medina! ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por ese like. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias por tu like Muchas gracias Muchas gracias Con el maestro limpio yo creo ¿No hay gente acá atrás? No lo encuentro Mi definitiva está lista ¿Quién quiere usar la tirolina? ¿Yo sí? Aquí hay gente, aquí hay gente Allá voy Ahí vamos ¿Qué hay de nuevo viejo? ¿Qué hay de nuevo viejo? Hola Aaron, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes ¿Te refiero en cuanto me dio? ¿Cuántos son? ¡Buenas! 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 ¡Hola Ángel! ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes Muchas gracias por tu like y por compartir el directo Bienvenido, bienvenido, bienvenido ¡Mafio y vida! Ahorita ando como de spam completo Pero en un ratito más si gustas, claro que cómo no ¿Ya dije que soy bueno? En fin, lo soy ¿Por dónde? A ver, ¿para dónde voy? No Vienen cayendo gente Vienen cayendo gente Vienen cayendo gente para acá Me disparan, amigos Usando señuelos para evasión No, lo están viendo Recargando No, ya no lo tengo al otro He derribado a un enemigo Porque ya no tengo mi configuración ¿Qué pasa? Derribado Necesito ayuda ¿Dónde te enoquearon? No, no, no Eliminado Ya me he encargado Tranquilos Ah, no, no ¿Quiero todo? Exploremos por ayuda Mirage está aquí Para salvarte Dese que era Josué Pero no Hola, Aaron ¿Cómo estás? Muchas gracias ¿Los mataron a todos? ¿O qué da mal? No, ahí uno arriba Reparando mis daños Otro pato, arriba Ay, como si quedan chido Con tres Son tres Son tres O sea, ¿puedes venir una cura de aquí? No Hola, soy nuevo Hola, José Vázquez Será un día Muchas gracias por esos likes Bienvenidos Ya me he matado Pero no estoy muerta Estoy noqueada Mi hora aún no ha llegado Amigos Sin correcciones Para las cincuenta Para las cuarenta Perdón Supongo que te debo una cena Recuerden que es gratis Así que Facebook no les cobrarán Amigos Y ya me dan muchísimo Compartiendo el directo Y regalándoles Una linda y bonita reacción Es gratis Es gratis Reviví ¿Ya lo ves? Reviste, reviví Empieza la cuenta Atrás de la vida Preparando mis daños Muchas gracias Muchas gracias Oye, pero no se quedó mi configuración ¿Por qué? Acá Ay, no Perdona Ahí no es Acá Ahí está Recargando Amigos Cinco reacciones Para las cuarenta Recuerden que es gratis Y que Facebook no les cobra nada Amigos Aquí hay un cargador ligero ampliado El directo Y regalándoles Una linda y bonita reacción Pararé un momento a curarme ¿Hay más gente? Recargando Aquí hay un nuevo escudo Nivel 3 Aquí hay un kit Fénix Ups, sí Lo necesita ahora Un segundo Curándome Necesitaba un momento 76 días Que eso traducido en estrellas Este José Son 660 estrellas Saquen al José Dice el ángel que te saquemos, José Así tu amigo Ese es el amigo que tú ahí lo defiendes A capa y espada Un enemigo ha sido derribado Y eso no te trata Los enemigos me están disparando Recargando He derribado a más de uno Disparando Déjanos algo Déjanos algo Oh no Nos ataca otro pelotón Estoy recibiendo daños Estoy recibiendo daños Recargando escudos Hay otro pelotón Te está atacando ¡Ay, Ichi! Te engañé Y si vamos por aquí Oiga Eliminamos a todo el pelotón Quedémonos con su bonilla Acabe con un enemigo Por qué no se guardan Todos eliminados Supongo que será el último Aquí hay un cargador pesado ampliado Aquí hay una batería para escudo Recargando Estoy cargando. Reparando mis daños. ¿Por qué no se mueve? No, es que estoy checando, estoy checando. Estoy midiendo nomás. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 3. Aquí hay un botiquín. Amigos, 5 reacciones para las 40. Recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada, amigos. Aquí hay un botiquín. Estamos compartiendo el directo y regalándome una linda y bonita reacción. Tenemos suerte. Ya estamos en el anillo. Es gratis. Odin, dame claridad. Se ha lanzado un pack de supervivencia. Llega un pack de supervivencia. Adoro el botiquín. Ojo, viene gente acá. Es mi definitiva, está lista. Es un gordo. Están disparando. Disparando. Derribe a un demonio enemigo. Damas y caballeros. Se ha lanzado un duplicador. Acabamos con el pelotón. Preparaos. Solo nos queda un pelotón. Mirad, llega un duplicador. Recargando. Contacto con objetivo. Disparando. Es su cuenta 2, sí. Es la cuenta 2. Es la cuenta 2. Dile a Josué que si va a jugar al rato conmigo. Ronda 3. Empieza la cuenta atrás del anillo. Ya sabes que sí. Ya sé que para qué preguntas. Que tu pregunta es innecesaria, dice. Que lo dejes de molestar. Sale, sale. Que lo dejes de molestar, dice. Andrea. Muchas gracias por ese like, amiga. Bienvenida. Amigos, sin correcciones para las 40. Recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada. Y que me ha ido muchísimo por patiendo en directo y regalándome una vinda y bonita red. Bueno, y esa vieja, ¿qué le pasó? Estaba desconectada. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 3. ¿Soy yo o vi una nave pasar? ¿Soy yo o vi una nave pasar? ¡Hola, Rey Díaz! Muchas gracias por ese like. Es cierto que si ganas partida tienes, Trek. Aquí tuerqueamos cada... Cada que... ¿Qué mandamos? ¡Para! Cada que hay un chicken 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 winner. Un champion. Abriendo fuego contra el enemigo. Así es. Me disparan, amigos. Eliminé a un enemigo. Un minuto para que se cierre el anillo. Tenemos tiempo. Así es. Yo te rezo. Hola, Turco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Recargando. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Amigos, tres reacciones para las 40. Recuerden que es... Los enemigos me están disparando. No les cobra nada, amigos. Así que me dan muchísimo... ¡Ganamos! 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 Bueno, con esta gente que la verdad que no. 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 No habla, la verdad. Pues no se puede esperar mucho, pero sí. ¡Sí! Ahora sí, como les decía, Mac Díaz, muchísimas gracias por ese like, amigo. Bienvenido. Edgar Allan Poet, muchísimas gracias por tu like. Bienvenido, amigo. Sopita, bienvenido. Sopita, bienvenido. ¡Sopita, bienvenido! Muchas gracias por ese like y por compartir el directo. Amigos, recuerden. ¡Pállame! Cuando tengamos dos colaboradores, un sticker de colaborador va a ser, obviamente, sí o sí, un sticker de ¡Pállame! Porque eso es lo que, pues, identifica a Belly G, la verdad. Denle listo, vamos a jugar en tercera. ¡Hola, Mac Díaz, amigos! Faltan cinco reacciones para las cincuenta. Recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada, amigos. Y que me ayudan muchísimo compartiendo el directo y regalándome una linda y bonita reacción. ¡Es gratis! ¡Es gratis, es gratis, es gratis, es gratis! Y Facebook no les cobra nada. Denle listo. Yo seré tu primer colaborador, ojalá. ¡Hola, José Eduardo Lalo, amiga! ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por ese like. Bienvenido. ¡Hola, güerita! ¡Hola, Lalo! Muchas gracias por ese like, amigo. Bienvenido. Faltan cinco reacciones para las cincuenta, amigos. Faltan cinco reacciones para las cincuenta. Me carreas cuando quieras. ¡La sopita! ¡Sopita! ¡Comparteme en todos los grupos que tengas, Sopita! No me estás compartiendo en todos los grupos. Nomás me compartiste una sola vez. ¿Qué pasó? ¿Dónde están sus compartidas, amigos? No veo sus compartidas. Recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada. Y que me ayudan muchísimo compartiendo el directo y regalándome una linda y bonita reacción. ¡Es gratis! Yo seré tu primer colaborador. Ojalá que cuando estén, ojalá que sí, sí lo hagan. Ojalá que sí lo hagan. Yo no te quiero compartir. Ya. Podría ganar con un ojo cerrado. Ya, eso fue lo malo. ¡Nano! Muchas gracias por compartir el directo. Te lo agradezco muchísimo. Turco, muchas gracias por compartir el directo. ¡Hola! José Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenidos a todos los que andan ahí en el directo, amigos. Recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada. Y que me ha ido muchísimo compartiendo el directo y regalándome una linda y bonita reacción. Ojo ahí, eh. Muchas mesiritas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no puede ser. Va cayendo gente delante de nosotros, eh. Y mucha. Yo caigo acá porque ya necesito un arma. Soy bueno, soy bueno. Ay, ¿qué puedo decir? Ya dije que soy bueno. En fin, lo soy. Abriendo fuego contra el enemigo. Los enemigos me están disparando. Recargando. A ver, déjame ver. Más enemigos derribados. Ah, sí, sí, tengo la opción. Pues yo traigo una. Disparando. Me voy con eso. Hola, Ricky. Ricky, ¿cómo me escuchas? Bienvenido. Muchas gracias. Hola. Hola, Bad Finder. ¿Cómo estás? Bienvenido. Tú eres el real, el del Apex. Recargando. Tengo el objetivo justo delante. Los enemigos me están disparando. Me he derivado a un enemigo. He eliminado a un enemigo. ¡Me he eliminado el pelotón! Fantástico. ¡Desgraciado! Mi definitiva está lista. ¡Asqueroso! El Josué salió huyendo de aquí. Dice, Josué, es mejor que digan que aquí quedó, que aquí murió. Recargando. Si se me ha ido en el suelo, pues ya yo lo salgo, pero... Sí. Ay, no. Bueno, muchas gracias, Bad Finder de al Apex, bienvenido, 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 bienvenido. Muchas gracias por ese, por ese me encanta. Me falta, me falta el lombo, no lo he encontrado. Y es que hasta que no lo encuentro, no me puedo llevar nada. Sí, llévatelo ahorita, parece. No puedo llevar nada. Amigos, cinco reacciones para las cincuenta. Recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada, amigos. Así que ahí me dan muchísimo compartiendo el directo y regalándome una linda y bonita reacción. Hola Edgar Allan, yo soy de México. Soy de México. Soy de México, de México. ¿Solo juegas Apex? Por el momento sí. Por el momento sí. Solo transmito Apex. Amigos, cinco reacciones para las cincuenta. Recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada, amigos. Aquí hay una culata, nivel tres, eliminé a todo el producto. Una linda y bonita reacción es gratis y que Facebook no les cobra nada. Hola, nivel tres, recargando mis escudos. Luis Alberto Ignacio. Muchas gracias por ese like, amigo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. El siguiente anillo está bastante lejos. Mi definitiva está lista. Comienza la caza. Usando... Aquí hay un cerrojo para escopeta. Nivel tres. Aquí hay una batería para escudo. Usando Garfio. Fíjate que he visto mucha... Luchando contra el enemigo. Aquí hay una batería para escudo. Enemigo derribado. Luis Alberto. Muchas gracias por ese like. Entonces nos llevaremos bien. Thank you. Ojalá. Espero. Atención. Anillo en movimiento. ¿A quién le disparas? ¿A quién le disparas? No está limpio. No hay nadie ahí. Enrique Feria. Muchas gracias por ese like. Bienvenido. Acá, a la derecha. No me dejaron matarlo. No estoy veniendo, compa. Para acá están. Y si vamos por aquí. Aquí hay una batería para escudo. Recargando. Garfio. Naturaleza, escucha mi súplica. Ah, no hay gente. Rap. Puede que haya algo bueno por aquí. Pardillo. Compañera, nunca debiste ver este poco. Enemigo derribado. Creo que liquidamos a todo ese pelotón. Se ha lanzado un duplicador. Cayó. Se acerca un duplicador, colegas. ¿Cómo se puede ver? Recargando mis escudos. Llegan más amigos para matarnos. Otro pelotón. Amigos, no se les olvide regalarme una linda reacción y una compartida. Recuerden que es gratis y que no les cobran nada, amigos. Se me dio muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¡Mot! Muchas gracias por ese like. Recargando mis escudos. Contacto con la mellana. Disparando. Enemigo derribado. Aquí hay un cargador. Pesado ampliado. Nivel 3. Mi definitiva está lista. Que hondín. Los enemigos me están disparando. Que hondín. Eliminamos al último miembro. Buen trabajo equipo. Contacto con objetivo. Vayamos por aquí. Luchando. La lucha no está igualada. Ay, pura su asistencia. Pura su asistencia. Pura su asistencia. Pura su asistencia. Voy a pagar. Recargar los escudos. Odín, dame clarividencia. Recargando. Recargando. La lucha no está más grande. Jefferson. Muchas gracias por ese like. Hola, Eric. ¿Cómo estás? Bienvenido. GG. Muchas gracias por tu like. Bienvenido. 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 Bienvenidos a todos los que andan ahí en el directo. Amigos, queda una reacción para las 50. Recuerden que es gratis. Así que Facebook no les cobra nada, amigos. Bienvenido. Es gratis. Compartiendo el directo y regalándome una linda y bonita reacción. Es gratis. Es gratis. Oh, no. Nos ataca otro pelotón. Pardillo. Luchando contra el enemigo. Disparo. Eliminé a un enemigo. Ojalá mi descendiente lo haya visto. Hay otro pelotón. Está atacando. Ya lo hiciste en arriba. Recargando mis escudos. No, no, hay de lo pelado también. Hoy se acerca otro pelotón. Me disparan, amigos. Es del imán. Abriendo fuego. Contacto con amenaza. Recargando. ¡Perdad! ¿Qué días son tus streams? Yo aquí estoy todos los días. A la una de la tarde, hora México. Y a las siete de la noche, igual, hora México. Son dos streams diarios. Todo es hora México. Estamos todos los días. Excepción cuando me siento mal y todo eso. Pero pues ahorita no me he sentido mal. Gracias a Dios. Pero sí, aquí estamos todos los días. Todos los días. Todos los días. A la una y a las siete. Estoy corriendo con las heridas. Hijo de, yo me vine por acá y ustedes se fueron por allá. Ah, no, viene aquí. Viene el Josué atrás. Mi definitiva está lista. Aquí viene el Josué. Sí, así es. Cuando no puedo hacer directos, pongo alguna notificación de que no haré directo por algún tipo de motivo. Pero pues, cuando no, cuando no, cuando no, cuando no, no. Yo todos los días. Hola, Josué, buen año. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por el like, amigo. Empieza la cuenta atrás del anillo. Muchas gracias, Josué, buen año. Bienvenido, pibes, muchas gracias por ese like, amigo. Bienvenido, 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 bienvenido. Acá hay gente. Buenas. Hola, ZM. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias igual por ese like, amigo. Bienvenido. Bienvenido a todos los que... No te entendí, Robinson. No te entendí lo que quisiste decir, la verdad. Una disculpa. Amigos, sin correcciones para las 60. Recuerden que esta es la discusión Facebook. No les cobra nada, amigos. Bueno, creo que eso es todo. Es que no vamos a ver ni de dónde nos van a salir. Ahí está. Escuché balazos. Puede que haya contacto con amenaz. Contacto. Puede que haya contacto con ob... Exploremos por aquí. No importa. Puede que haya algo bueno por aquí. Ya los hizo. Te engañé. Ahí se queda atrás. Está cargando. Me están disparando. Y me están dando. He derivado a otro. No, 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 no. Es que si vas. Mi definitiva está lista. Disparando. Disparando. La lucha no está igualada. Ahora los parques de rotores. ¡Para mí! Acabé con un enemigo. Juan Caballo. Eres la nueva marca. Que alguien se cargue a la nueva marca. Necesito escudos. Contacto. Voy a curarme. Ah, ya te vi. Abriendo fuego contra el enemigo. Ya te vi. Enviando mi señuelo. No. Ya eres hombre muerto. Eres el de atrás. Recargando mis escudos. ¡Para mí! ¡Para mí! No tengo... No tengo... Instalando una tirolina. No tengo... Tu español muy mal Tu español muy mal, la verdad Porque no te entendí Si alguien tiene balas de la bolsa A ver, acá ¡Estime la yala! Muchas gracias por este like Amigo, bienvenido, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo estás? Aquí hay una culata de francotirador Nivel 3 Se ha lanzado un pack de supervivencia Vayamos por aquí Llega un pack de supervivencia Puede que haya algo bueno por aquí Exploremos por aquí Allá tienes gente Tienes gente, Cosme ¡Hola, Isao! ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes No importa, pero el punto es Que vengas El punto es que vengas Muchas gracias, Alfredo Por ese like Bienvenido, bienvenido, bienvenido Buenas tardes Buenas tardes Vente, Josué Vente para acá Puede que haya algo bueno ahí ¡Ah! ¡Yo speak en inglés, Robinson! ¡Ah, sorry, bro! Fuera del anillo Sufriremos bastantes daños Amigos, sin correcciones para las 60 Recuerden que es gratis Y que Facebook no les cobra nada, amigos Y que me ayudan a compartir Compartiendo en directo Y regalándome una mini bonita reacción Es gratis Comienza Comienza Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido Buenas tardes Robinson, thank you so much For your light Bienvenido Welcome Ay, ay, ay Es lo único que sé decir en inglés Con la pena Alfredo Muchas gracias por compartir el directo Te lo agradezco muchísimo Te lo agradezco muchísimo Muchísimo Muchas, muchas gracias Yo estoy muy bien, gracias ¿En qué casa? ¿Cuál arriba? Le disparo Me están matando Fuego contra el enemigo Enemigo derribado Recargando Enemigo derribado Necesito escudos Recargando mis escudos Me da pena Me da pena Disparando Aquí hay una amenaza Luchazo Le disparan ¡Pare! Recargando escudos Recargando escudos ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Ay! Ya llevamos dos ganadas Amigos ¿Por qué no me dicen Que no he subido el pollo El contador de mis pollos? Llevamos dos ganadas Ahí vamos Amigos Y correcciones Para la cita Recuerden que es gratis Y que Facebook No les cobra nada Amigos Y que ahí me iban muchísimo Compartiendo el directo Y regalándome Una linda y bonita reacción Que Ya compartí 60 grupos Creo No importa No importa No importa En los grupos Que sean necesarios Para salvar esta compañía Faltan cinco reacciones Amigos Para las 60 Recuerden que es gratis Y que Facebook No les cobra nada Bienvenidos A todos los que andan En el directo ¿Gustan un churro? Son los de ayer No me los acabé ¡Dale listo! ¡Dale listo maestro limpio! ¿Se nos fue maestro limpio o qué? ¿Se fue? ¿Se fue? Ok Yo te espero Agnes ¿Se fue? Pues vámonos Tú y yo ¡Oswalt! Muchas gracias Espera ese like Amigo Bienvenido ¿Cómo estás? Pero somos nivel cartón No vamos ni ver cartón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Angelito Vega! ¡Me te agradezco por ese like! Amigo bienvenido 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 Y si vas a poder jugar Para cambiarme a la principal Buen trabajo Una gran victoria ¿Están mirando desgraciados? Pues entra Agrégame Así mira Agrégame Ahora me ves Ahora no Ahora me ves ¡Bum! ¡Yasir! Muchas gracias por ese like Amigo Bienvenido Nomás se falta compartir el directo Eduardo Quiroz Muchas gracias por ese like Amigo Buenas tardes Buenas tardes A los que andan ahí en el directo ¿Cómo están? Aquí tenéis a vuestro campeón ¿Y si vamos por aquí? Una reacción para los 60 Amigos Párense Una reacción para los 60 Recuerden que es gratis Y Facebook No les cobra nada Enemigo derribado Recargando Odin me dio clarividencia Empieza la cuenta atrás del anillo Los dioses nos sonríen Estamos dentro del anillo Abriendo fuego Contacto con amenaza Derribé a un enemigo Me voy con este tipo de acá atrás Porque si no me lo van a matar Abriendo Me están disparando Recargando Contacto con el enemigo ¡Párense! Desgraciado Bien, bien No estoy chichona Ni nada de eso Pero pues Apex y juego La verdad Bienvenido Daniel Arriba Recargando Luchando contra el enemigo Le quité la vida A un enemigo Es muy salvaje ¿Usted? Voy a parar A recargar Los escudos Bienvenido David David Muchas gracias Por ese like Amigos Bienvenido ¿Cómo estás? Buenas tardes Amigos 5 reacciones Para las 70 Recuerden que es gratis Y que Facebook No les cobra nada Amigos Y que me ayudan Muchísimo Compartiendo el directo Y regalándome Una linda y bonita reacción Hola Marcoturio ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas tardes No has dejado tu like No has compartido el directo No has dejado nada Más que Lola Diez cebola No me sirve mucho No es cierto ¿Cómo estás? Si correcciones Para las 70 Amigos No se los había Compartir el directo Y regalarme Una linda reacción Es gratis Es gratis Ándale Su notify También ¿Cómo de que no? No No Recargando mis escudos Estén pendientes Aquí Estamos muy Sin minutos Se acerca a otro pelotón A este juego He derribado a un enemigo Asqueroso Recargando 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 mis escudos Comienza 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 la caza Enemigo Vete Josué Vamos allá Con el compa Recargando mis escudos Estén pendientes Vámonos con el compa Me muero Un segundo Curándome Un poquito Aquí hay un cargador Pesado Ampliado Nivel 3 Atención Anillo en movimiento Recargando Los dioses No sonrían Estamos dentro Del anillo Se ha lanzado Un pack De supervivencia Llega un pack De supervivencia Lo ha doce A los dioses Es por placer Nomás Para darle Un feeling A las partidas Para darle Un feeling A las partidas Nomás Amigos Cinco reacciones Para las setenta Recuerden que Es gratis Y que Facebook No les cobra Nada amigos Y que me ayudan Muchísimo Compartiendo el directo Y regalándome Una linda y bonita Reacción Es gratis Aquí hay una batería Para escudo Se ha lanzado Un duplicador Llegó un duplicador Desde los cielos Recargando Muchas gracias Alfredo Por compartir El directo Ay me dio hambre Samuel Ibares Muchas gracias Por ese like Amigo Bienvenido Como estas Por acá Escucho balazos Ya te agregué Ahorita te acepto Te llego que ven Chimbom Acá escucho balazos Y ya tengo ganas De morir Si acá se están dando Acá atrás conmigo Están No lo sé Acá adelante igual Acá adelante igual Hay gente Disparando Derribe a un enemigo Con el enemigo aquí Recargando mis escudos Estén pendientes Todos los demás Están ahí adelante John Wick Muchas gracias por ese like Amigo Bienvenido Te dije La lucha no está igualada Atacan varios pelotones Haciéndolo salir Con un señor Hoy Se acerca otro pelotón Aquí hay otro pelotón Nos sentieron Un emboscador Enemigo derribado Enemigo eliminado ¡Pelé! Quien lucha solo Muere rápido El último de ese pelotón Un enemigo es historia Ya me estoy cansando de ganar Ya me estoy cansando de ganar Llevamos todas ganadas Recargando mis escudos Estén pendientes Avanzando Emergiendo Amigos 5 reacciones para las 70 Recuerden que es gratis Que Facebook no les cobra nada Amigos Y que me den muy bien Compartiendo el directo Y regalándome Una linda y bonita reacción ¡Hola Mars! Bienvenida ¿Cómo estás? Buenas tardes Muchas gracias Me encanta Bienvenida Bienvenida Estoy curándome las heridas Amigos 5 reacciones para las 70 Solo 5 No, no, no No te caigas Recargando mis escudos Allí arriba No, compre No, compre Allí arriba Súbete No, 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 no Activando la cámara de fase Ahora me voy a ese tiro Haciéndolo salir con un señuelo No, no No, no No, no Disparando Recargando Enemigo Enemigo derribado Enemigo derribado Ahí ya la vi ¿Dónde corrió? Un enemigo aquí Tengo a uno Tengo a uno aquí ¡Para mí! ¡Jonathan Guerrera! Muchas gracias por este like, amigo, bienvenido Hola Mars, ¿cómo estás? Bienvenida Un gusto que estés aquí de vuelta Muchas gracias Muchas, muchas gracias Amigos, no se les olvide Regalarme una linda reacción Y una compartida Recuerden que es gratis Y que Facebook No les cobra nada Tengo gente acá Tengo gente acá Tengo gente Tengo gente Tengo enemigos Justo aquí Delante de Abriendo Creo que liquidamos A todo ese pelotón El último Simplemente Cayó Cayó Aquí hay una culata Nivel 3 ¿Un cazador o qué? No, no No, no No, no No, no Pero nunca entendí ¿Por qué no me disparó? Quería ser tu amigo Quería ser mi amigo Se llama Apex Legends Mobile Así se llama, Héctor Así se llama Amigos, sin correcciones Para las 70 Recuerden que es gratis Y que Facebook No les cobra nada Amigos No les cobra nada Y a mí me ayuda muchísimo Compartirme en directo Y regalándome Una linda y bonita reacción Cuando comparto mucho Papi Facebook No me deja compartir En días Suele pasar Pero no compartas mucho Nomás comparte dos veces O algo así Bueno, digo yo No sé Quién soy yo ¿Quién soy yo? Me están disparando Recargando De dónde puse Allá vi Enemigo Recargando mis escudos Se fueron Se fueron Se fueron Recargando escudos Recargando escudos Compartiendo el directo Y regalándome Una linda y bonita reacción Es gratis Es gratis El sangre Mi definitiva está lista Se ha lanzado Un duplicador Avanzando Emergiendo Mirad Llega un duplicador Puedo tener un alma Álvaro Reyes Muchas gracias por ese like Amigo Bienvenido ¿Cómo estás? Buenas tardes Avanzando Emergiendo Mucho gracias Por ese like Mucho bienvenido Mucho bienvenido Ronda 3 Empieza la cuenta Atrás de la nilla Amigos justo aquí Delante de mí Mira del mapa Fuera del anillo Sufriremos muchos años Allá vienen Acá vienen Tengo a uno aquí Hola Acá están con ellos Disparando Aquí hay un examinador De cañón No me quiero Por cambiar de arma Dale Disparando Enemigo derribado Este está bien Tocado Tengo uno aquí Ese Hola Marco Muchas gracias Por ese like Mira el camino Chistoso Igual el octagono Igual es el camino Bien chistoso Disparando Allá están Y si vamos por aquí Doble sal de rescate Recuerda Ahí está No me voy a ir ¿A dónde va? Avanzando Emergiendo Luchando contra el enemigo Me están disparando Nuestros enemigos han perecido Pelotón eliminado Voy a mandar Los otros están acá Puede que haya algo bueno ahí El anillo Aquí hay un cargador Ligero ampliado Nivel 3 ¡Ay no! ¡Están cerca! ¡Aquí hay otro pelotón! Falta el del fondo Y me están dando ¡Enemigo! Aquí hay otro pelotón Nos tendieron una emboscada Recargando Abrir Recuerda Mis escudos Estén pendientes ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Ay no puedo creerlo! ¡Amigos! 12 de acción es para las 70 Recuerden que es gratis Así que Facebook no les cobra nada Amigos Y que me den muchísimo Compartiendo el directo Y regalándome una linda y bonita reacción Es gratis amigos Es gratis Me da muchísimo ¡Ganame! ¡Gigi! ¡Ay qué bonito! La verdad ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Lo bonito! ¡Mis señores! ¡Qué bonito! ¡Ay ya está el Woz! ¿No más si el Woz está aquí? ¡Ay ya está el Woz! Yo ni siquiera me había dado cuenta Yo no sé cómo entra el Woz Ni lo acepto Ni nada de eso Pero el Woz El Woz ya entra como fantasma Denle listo Puro hack Puro hack Denle listo Denle listo No, no, no Vamos a perder puntos Según esta ronda Sí, verdad que sí Es que es por culpa del Woz ¡Eymer! La velita mancada Muchas gracias Por ese like y la compartida Te lo agradezco Un poquito Ay cállese Cállese Ah, que no Espérate Ya llevamos ganado Como cuatro veces Y Oye, no me dicen No me dicen Ahorita se gana otra vez No pasa nada No me dicen No, ya con el Woz Ya no sé ¿Verdas? ¡Hola, Will! Muchas gracias por esa serie de estrellitas Me persino para que vengan más ¿Qué dijiste, Woz? No, el compa dijo Que si vive Si te iba a decir No, hombre La velita por comiendo Y rezando Son mis pasos prohibidos De los champions Hoy he perreado cuatro veces Amigos Una reacción para las 70 Recuerden que es gratis Así que Facebook No les cobra nada Y a mí me ayudan muchísimo Compartiendo el directo Y regalándome Una linda y bonita reacción ¿Qué es Klayudos? ¿Tiesos? ¿Eso es tieso? Aquí tenéis a vuestro campeón ¿Está tieso? Duro Gracias, Will Gracias por tu like Eres el like Número 70 Sí No, no lo sentí eso Los dejé tapados Y aparte Los tapé en una bolsa ¿Dónde está el güey mexicana? ¡México! ¡Jorge Torres! Muchas gracias por ese like Amigo, bienvenido Tengo enemigos justo aquí Me están disparando Y me están dando Recargando Aquí he encontrado Un cargador de energía amplia Este no nos hacía arriba Un segundo Curándome Recargando mis escudos Aquí he encontrado Un cargador de energía amplia Contacto con el enemigo aquí ¡Vámonos! Está ¿Qué hora vas? ¿Hasta qué hora vas? Está en directo Hasta las 3 de la tarde Ronda 1 Empieza la cuenta Atrás de la anilla Si Dios quiere Un segundo Recargando Hasta las 3 Disparando Si Dios lo permite Bueno, que técnicamente No entendía Por qué no permitirlo ¿Verdad? Bueno A menos de qué se ve Después de eso Ventó un concreto eliminado Repitámoslo No creo No está Mi definitiva Esta lista Lucas Leal Tú eres pre-se like Amigo, bienvenido Tú serás igual Como Vuelan Leal Aquí hay un cargador Ligero ampliado Nivel 3 Aquí hay un cerrojo Para escopeta Nivel 3 Un segundo Yo estoy buscando un triunfo Porque miran Claro Yo desconozco Una churrería Llamada Señor Churro Valga la redundancia Aquí hay un cargador De energía ampliado Para los más ambiciosos Aquí encontrar Definitiva A punto No, nunca las he probado Nunca he probado Una playuda Pero sí quiero Sí quiero Aquí hay un botiquín Haciéndolo salir Con un señuelo Hijo de la fregada Recuerda Hijo de la fregada Hijo de la fregada Hijo de la fregada Hijo de la fregada Que es gratis Y que Facebook No les cobra nada Amigos Y que ahí me dan muchísimo Compartiendo Es directo Y regalándome Una linda Y me interrumpió Para los más ambiciosos Nivel 3 Aquí hay un cerrojo Para escopeta Nivel 3 Aquí hay un botiquín Socorro por tu A la bestia Dos tiros Me va abajo Buena Están cayendo Como moscas Otro derribado Frutas El siguiente anillo Queda lejos No va a ser ¡Para! ¡Binche gordo! Tabasco El peje lagarto Tiene este otro Peje lagarto ¡Para! Cargando los escudos ¿Viene alguien? Hay otro ¿Viene por el bordo este? ¡Voy a atacar! ¡Vaya! El siguiente anillo Queda lejos Otro pelotón Quiere improvisar En nosotros Atención Anillo ¡Voy a atacar! Se ha lanzado Un pack de supervivencia ¡Ese pack de supervivencia! ¡Voy a atacar! ¡Tengo a uno aquí! ¡Oído! ¡Se acerca a otro pelotón! ¡Deregrado a un enemigo! ¡Para lobby, gordo! ¡Para lobby! ¡Para lobby! ¡Qué barbaro! ¡Uy! 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 Uy, uy, uy Me tiró el mirage, me tiró el mirage Ahí está el mirage, ahí está el mirage Ahí está el mirage, ahí está el mirage Ahí está el mirage ¿Cómo te va a tirar, Watt? Mira, aquí está reviviendo, Josué Josué, no, este Josué ¿Dónde está? No, ya lo revivió El pozor El dulce de leche Este El lance curtido Este Los gusanitos Bueno, no sé si los tamalitos de masa colada Pero aquí no los venden A mí sí De hecho, ahora que vaya yo allá Quiero de nuevo mis tamales de masa colada Espero que mi abuela me los compre ¿Tamales de masa colada? Simón ¿Cómo son esos? Son blanditos, son aguaditos La masa es aguadita Ay no, riquísimos Riquísimos Ya, el Josué ya se salió Cada vez que entras tú El Josué se sale Como que no te quiere No, no tendrá servicio El compa Como que no te quiere Ya está, ahí está Dale listo, Josué Dale listo En Guerrero existen tamales de arroz Están perros Es que comida exótica Bueno, no sé si eso sea comida exótica Pero no No sé Ya se fue de nuevo Ya vino Ya regresó de nuevo Pero sí Esos tamales de masa colada Uf, lala Es una chulada Amigos, cinco reacciones para las ochenta Recuerden que es gratis Y que Facebook no les cobra nada Amigos Y que me den muchísimo compartiendo El, el, el elote Compartiendo el directo Y regalando Una lista Y bonita reacción Es que leí Esquites Eh, de habanero en Tabasco Los esquites Sí, los esquites Las, las alitas de habanero Uf, las de mango habanero Uf, 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 uf Qué delicia Hola, Eddy Muchas gracias por ese like Amigo, bienvenido ¿Cómo estás? Buenas tardes Sí, la verdad que Esos están bien buenos Los de aquí no Los de aquí no Porque pican mucho Pero los de allá sí En la jota Tengo más cerca Guerrero que la capital oaxaqueña No, pero sí Lo que sí extraño de allá son Ah, y ¿saben qué más? Los taquitos de tripita con bistec Ay, aquí no hay tacos de tripa con bistec Y no hay tacos No hay Una vez me collero encima a un explorador Y me mataron a puños Gracias por preguntar Todos hemos tenido unas feas partidas Todos los hemos tenido Incluyéndole, Betty Incluyéndome yo Tengo una muerte He tenido muertes tan estúpidas Que la verdad no vale la pena recordarla No vale la pena recordarla ¿Para qué? ¿Para qué, amigos? De los errores sorprende Sí, pues, pero pues no Ah, la cochinita piril Uf Aquí, por ejemplo, venden barbacua Yo conozco la barbacua Que es con sus chiles Este... Bueno, la ceja de Tabasco Es así con sus chiles Envuelta en hoja de plátano Este... Tenemos trabajo que hacer Así que en mover De ranchería o de comunidades Las meten Así las entierran Para que se hagan más buenas Tenga el mejor sabor Aquí la barbacoa Aquí, aquí, aquí Es como una carne Todas desabridas Sin color Sin sabor Y sin nada O sea, eso es la barbacoa Sin siquiera venir ¿Y dónde está la tor... ¿Dónde está la hoja de plátano? ¿Dónde está todo lo que lleva? No Aquí no tiene nada de eso Aquí no tiene nada de eso Es muy... Es muy rara Yo creo que aquí estoy Aquí sí estaría bueno Para poner un negocio De comida tabasqueña Creo que a todo el mundo Le va a gustar Dice un caldito de gallina Con una... Chila de árbol y limón Aquí tenéis a vuestro campeón Esa vele puro alacran come Ah, lo sé La barbacoa de Texcoco Sí... No, 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 no Un mandolito Estas son unas delicias Que me acompañan de la tostillita Pero me acompañan ¿Ya viste eso? Acompañan... Mira, es que mira Abren... Abren... Una buena barbacoa Es abrirla de su hoja de plátano Agarrar... Este... Parte de carnita Que tenga su... Su... Su pellejito ahí Grasosito Agarrar la tortilla Hacerte un taco de eso Llenarte la mano de... De grasa Agarrar... Este... Una salsituki verde Picosita Pa' que amarre Dos limones Dos limones Pasé los jugos Aunque también lo haría gratis Pasé limonada ahí en el taco Recargando No, 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 no Una chulada Que agarre la tortilla Ay no Tengo hambre Empieza la cuenta Atrás del anillo Me le tocó exactamente Una barbacoa Aquí hay una batería Para escudo Esta es la nave Que va volando Por arriba Aquí hay una nave De suministros Por qué Míralo, míralo Recargando Si ven una mira De franco Me la marcan Por favor Si ven Si no Pues no ¿Quién se desconectó? Chaleco marido Aquí hay un escudo Corporal Nivel 4 Yo no la quiero Porque me gusta Traer chaleco rojo Mi definitiva Está lista Tienes chaleco Azul Aquí hay una batería Para escudo Por eso Pero me gusta Traer chaleco rojo Hay gente Hay gente Recargando ¿De qué lado? No sé exactamente De qué lado van a subir Pero pues van a subir Y el postro Está desconectado No puede ser Alacrán asado Te imaginas Las gorditas Yo creo Así está arriba Haciéndolo salir Con un señor Tengo a uno aquí Estoy matando Y yo voy Mátame Ándale compa Ahí está el compa Señuelos para evasión Desplegados Ahí está el compa Pero pues no lo veo Hay uno Ahí está el compa Hay uno Ahí está el compa Ahí está el compa Pues ya los dos de abajo Ya están moridos Contacto con amenaza He eliminado a un enemigo Contacto con el enemigo Lanzando electro estrella Recargando ¿Dónde está? ¿En qué parte? No lo veo, la verdad. Rebuena la cosa. Bueno, por mientras tú te vas, compa, con la pena. ¡Pare! Un buen posole porque se dice. Tranquilos. Tengo enemigos justo aquí. Abriendo fuego. Decid adiós a ese pelotón. Damas y caballeros, buen trabajo. Acabamos con el pelotón. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Aquí hay un nuevo escudo. Tienen una mira. Recargando mis escudos. Me van a matar a Josué. Diez segundos. El anillo está aquí delante. Le disparan. ¿Por qué te metes con desconectados, compa? Anillo en movimiento. ¡Pare! La cosa de la verdad. Ay, esto se me antoja hacer un control. Se me antoja hacer un control. Cuidado por la nueva barca. Se me antoja hacer un control. Aquí hay una batería para escudo. Tengo a uno aquí, abriendo fuego. Se me antoja hacer un control, la verdad. Camerita con sus ojos. No, no he ido. Es que mira, cuando uno es pobre, Ness, no tiene la oportunidad de girar a lugares así. Hola, Ness. Hola, Ness. No, no puede porque... No, no puede porque... Pues no queda y luego el taxi, eh... Sale caro. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Aquí hay una batería para escudos. Es por eso. Pero algún día voy a conocer. ¡Eligio! Muchas gracias por ese like y amigo, bienvenido. ¿De qué estamos hablando, Will? ¿Del pozole todavía? El pozole me gusta con rabanito. Que tenga costillita para empezar. Que tenga el tuetanito, la costillita de puerco. Que tenga pulpita. Y ya acompañado de su... De su lechuguita, rabanito, chilito piquín o chile de árbol. Este... Los totopos recién hechos o comprados. Mi definitiva está lista, colegas. Entonces yo digo que voy a perder los 15, 10. No, pero... Solo queda el 50%, chicos. A ver... Ah, su cebollita. Aquí hay un cargador de energía ampliado. Cebollita igual. Cebollita, rabanito, lechuga, el chile de árbol. Nivel 4. Los totopos. Y harto caldo. Hola, genito. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Te lo puedo asustar con crema o solo tono? No, con... No, con... Tostadas. Con tortilla no me gusta. Con totopos, sí. Los totopos así frititos. Eso sí. Me asustó el compa. ¡Harvey! Muchas gracias por ese like, amigo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eso sí me gustan. Ah, las pesadillas. Eso... Así no lo he... Es que casi como... Sí me lo han ofrecido, pero no... Como que no me llama. Ándale, mamona. Me caí. Me tiré. Un pala anda looteando y no se conectó. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 3. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 3. Necesito... Necesito una mira de Franco por si alguien la ve. Vamos a los tiros y qué. Pues vamos, pero traemos un desconectado. No pasa nada, le echa guerra. Le echa guerra. Hugo Anastasio. Muchas gracias por ese like, amigo. Bienvenido. No, pues de hecho están por acá. Puede que haya algo bueno ahí. Como le echo mucho limón. Si me dan tostadas con crema, me da chorro. A mí nada más me gusta con el harto limón, la verdad. Con las quesadillas no lo he probado, pero ya lo voy a hacer. Ya voy a probar tu... Ya voy a probar tu... Por mamá. Me han venido derribada. Necesito ayuda. ¿Qué? ¿De dónde te mataron? Estaba uno bien escondido aquí, no manches. Una loba. Una loba. Recargando. Mantente abajo. Abriendo fuego. Enemigo eliminado. Se está reviviendo. Sí. Sí. Revivió. ¿Qué opinas de las quesadillas sin queso? Qué feo caso, la verdad. Las quesadillas sin queso no me gustan, no son quesadillas. Para mí una quesadilla debe de llevar queso. Relájate. Lo tengo todo controlado. ¿Qué onda? ¿No puedes revivir o qué? Es solo un rasguño. Un mamá. Me cuesta curarme. No sé por qué. Compresa, no queden. Me han derribado, pero estoy bien. Te tengo. Escudo activado. Derribado, pero a un respiro. Derribado, pero a un respiro. Amigos, dos reacciones para las ochenta. Recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada, amigos, y que me ayuda muchísimo compartiendo el directo y regalándome una linda y bonita reacción. Yo en Auni voy a los tapos de quince por treinta y cinco pesos en la central de abastos para que amarre. ¡Ay! A mí me gustan mucho los tapos del mercado de Ejo Malcalco. Me parecen muy buenos. Los del mercado, los de tripita con bistec. A mí sí me gustan mucho, la verdad. A mí sí me gustan mucho. A mí sí me gustan mucho. ¡Diego Arias! Muchas gracias por ese like. Bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás? Hola, ya regresé. Los de soaperro. Pues no sé si sean de perro o no, pero la verdad están bien buenos. A mí me gustan. Tienen mucho sabor. La grasita del sobaco de la que atiende, pues es lo que le da. Es lo que le da el sabor. Tiene que salir un pelo ahí. Sí. Salió un pelo ahí. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. ¿Qué se le puede hacer, amigos? Mejor quédense con la duda. Amigos, una reacción para las ochenta. Recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada, amigos. Y a mí ya muchísimo compartiendo en directo y regalándome una linda y bonita reacción. Señores para evasión desplegados. Tenga en contacto con el enemigo aquí. Abriendo el fuego. ¡No! ¡Me han visto! ¡Me disparan! No suelta el otro. Me está viendo, pero yo a él no. Recargando. Tengo a uno aquí. He eliminado a un enemigo. Él me ve, pero yo no lo veo, la verdad. Aquí hay una batería para escudo. Hay unos sectores. Vayamos por aquí. Sí, pero eso trata de ver dónde están. Pero no los veo. No los veo. Los de asesina. Ah, la asesina con sus dobladitas. Con queso, crema, cebollita. Eso es igual. Eso lo hice la otra vez. Se ha lanzado un pack de supervivencia. Ese pack de supervivencia tiene buenos objetos para mi definitiva esta lista. ¿Por dónde están? Pueden marcarlos de nuevo. No sé. Tal vez se metieron por acá, creo. Exploremos por aquí. No sé. Se ha lanzado un duplicador. Aquí hay un duplicador. Dicen que está dentro de la casa. Está dentro de la casa esta. O puede ser que esté en la montaña también. ¡Hola, Dana! ¿Cómo estás? Perdona. Nada, dentro de la casa no hay nada. Ronda 3. Empieza la cuenta atrás del anillo. Del 3. Sufrimos muchos daños fuerte. Recargando mis escudos. Voy a curarme. ¡Holy! Solo quedan dos pelotones enemigos. Me encanta. Ya llegó la más preciosa de todas. Ya llegó tu hija. Venida por vuestro regalo de cumpleaños. Ya llegó la nenorra. Recargando mis escudos. Esa cuenta que está jugando secundaria. ¿Jugarás con esta en la noche? Probablemente sí. ¿Por qué, diguito? Ay, pensé que era gente que venía. Jugar con tu cuenta, pero... No, no creo. No creo jugarme. No me gusta perder puntos. ¡Ah! Preparaos. Solo nos queda un pelotón. Nomás queda uno. Y nuestro ojo... Ojo biónico se me fue. Vamos a ver. ¿Y a dónde nos vamos? Te vente. Vaya. Muchas gracias, Ana, por compartir el directo. Te lo agradezco muchísimo. Amigos, sin correcciones para las 90. Recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada, amigos. Y que me da muchísimo. No veo a nadie. Yo digo que están arriba de la montaña, no sé por qué mi intuición femenina me lo dice. No sé por qué. No sé por qué mi intuición femenina me dice que están por aquí. Pero arriba. Un baño. Ya sé que voy a hacer Atención, anillo en movimiento Estamos todos en el anillo Bien Se ha lanzado un pack de supervivencia Por eso mandé a mi señor Parece que llega un pack de supervivencia Si le disparan Se ha lanzado un duplicador Ay, muchas gracias Eligio Muchas gracias por pasar por aquí Aquí, aquí está ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no veo a nadie Ronda 4 Empieza la cuenta atrás del anillo Ojo al papa Estamos fuera del anillo Y aquí con tu señor Canto me pregunto Ya se fue Ya se fue mi señora Bueno, si juega con esa Y eso por eso ya Y eso es lo que me gusta A mí la comida que más me gusta Es la que me... ¡Ay! Ojo, viene cayendo Viene cayendo Viene cayendo el compa Vienen cayendo los dos Vienen cayendo los dos Tire a uno Tire a uno Tire a uno Tire a dos Tire a uno Va a curar aquí a su compa Ahí está curando la loca Ahí curando la loca Esa ahí viene Me han derivado Derivado Necesito ayuda ¿Te puedes curar o qué? Ah, sí Sí Ganan los tres Estoy grande I'm sorry Les digo que ya con Con el Woz Ya no ganamos ¿Se los dije? No se los dije Desde el inicio Se los estoy diciendo Ya con el Woz No ganamos Ya tu viejito No se puede ganar con el Woz Puros robados con la Belén Se puede dejar Una carita en la punta No manches Así pasa con la Belén Que cosa Que cosa ¿De a qué hablas tú? El que estaba desconectado Todo el juego Está hablando Ah, es que fui enfriar el modem Le puso un hielo al modem Para que no anduviera ahí Sí, para que no joteara Sí, 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 sí Oye, ¿qué? ¿Por qué ya no podemos jugar? A ver, ¿qué somos? ¿Subiste de nivel? ¿Oro? ¿Quién subió? Yo soy Oro Ah, o sea, yo no puedo jugar Ah Yo soy platino A ver, dil Platino 5 soy Ah, pues El que subió fue el Fue Goz Subió de nivel Ah, me da muchísimo gusto Hola, César Galván ¿Cómo estás dividido? Buenas tardes Pues vete pa' el lobby Segura No vas a poder jugar Y ya está Ahí el rato compras Adiós Adiós Bye Ay, qué bueno que se fue Porque la verdad Ya no lo aguantaba Ah, no es cierto Vámonos Espérate, espérate Espérate Esperemos que ya no funcione Lo bien Dale listo Dale listo Dale listo Dale listo Hola, Naldo ¿Cómo estás? Bienvenido Te lo juro Creí que tu blusa Era abierta del pecho Pero cuando se mejoró La calidad Vi que era una concha Sí, es mi conchita Palabín Me mandaron, compa Me mandaron Palabín Me mandaron Porque pues ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Amigos Y correcciones Para las 90 Recuerden que es gratis Y que Facebook No les cobra nada Amigos Y en medio Compartiendo Y regalándome Una linda y bonita reacción Arnaldo Muchas gracias Por ese like Y César Galván Aún no he llegado A mi límite Vas al mar En Durango En Durango No hay mar Solo en Mazatlán Sinaloa Este combate Va a ser muy peculiar Pero no se me ha hecho ir No se me ha hecho ir aquí A esas playas A esos mares A esos tiempos No se me ha hecho Bueno yo me paso a reiterar Luego veo el directo De la tarde Espero estar ahí Ya sabes Alfredo Siete de la noche Hora México Siete de la noche Hora México Aquí tenéis a vuestro campeón No pasa el charco En Durango Andale No alcanza Para ir al balneario No hay pa' más No hay pa' más No ibas ni en Tabasco Que los tenías ahí Bueno la verdad Si no Que bajo esta bronce Solo para humillar gente No no iba La verdad Buenos días Deli Hola Minion ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas tardes Buenas tardes Sorry man Voy tal frente Buenas tardes Buenas tardes Amigos Si corre Si es para las No venta Recuerden que Facebook No les cobra nada Amigos En medio Muchísimo Compartiendo En directo Y regalándome Una linda y bonita reacción Has escuchado El de Rancho Dalila No No Cesar Yo ahí si Te quedo mal Con cosas de respecto A ti Muchas gracias Minion Por compartir En directo Soy urgente Tírense Tírense No quiero que se tíren No se tiraron No se tiraron Ronda 1 Empieza la cuenta Atrás del anillo ¿Cómo se te lo hizo Disparar Los ojos Me están disparando Luchando Recargando Aquí hay un cargador Ligero amplio Pues voy a los balazos A ver Que sale ¡Para ver! Sí Esto ya es otra cosa Vamos allá He eliminado A un enemigo ¡Para ver! muchas gracias muchas gracias por compartir el directo yo no conozco nada aquí con respecto de Durango ahí si les fallé pero próximamente ya voy a conocer más ya me voy a cultivar andale amigos y correcciones para las 90 recuerden que es gratis y que facebook no les cobra nada amigos y que me llevan muchísimo compartiendo el directo y regalándome una linda y bonita reacción es gratis es gratis facebook no les cobra nada lo único que les cobra son las estrellas si les gusta mandar estrellas pues también se agradece pues hoy por mi mañana por ustedes te veo un poco desanimada ¿por qué? es que sabes qué? tengo hambre ya me comí los churros que dejé ayer pero tengo hambre eso y es andale mamora andale pardillos aquí es amenaza derribé a un demonio enemigo luchando ¡buenas buenas! ¡buenas buenas! ¡buenas buenas! ¡buenas buenas! ¡Pyron Mazariegos! muchas gracias por ese follow amigo bienvenido a esta pequeña y bonita comunidad bienvenido, 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 bienvenido amigos y correcciones para las noventa recuerden que es gratis y que facebook no les cobra nada y a mi me ha ido muchísimo compartiendo el directo y regalándome una linda y bonita reacción no vienes a las zapatas y la barrio está feo no, yo nada más conozco pura capital no, más conozco pura capital la verdad del combate no he ido así a barriecitos así no he ido nada de eso ¡bueno Mazariegos! muchísimas gracias por compartir el directo amigo bienvenido, bienvenido a un caramela camarena muchas gracias muchas gracias por ese like bienvenido ¡hola! ¡hola Dilmar! bienvenido ¿cómo sientes la ciudad, Beli? es más colonial sí sí, sí, es colonial perdón este, sí, es más colonial la verdad me gusta muchísimo me gusta muchísimo aquí tienen otra cultura muy diferente a la de Tabasco es una ciudad muy diferente y más grande el clima todo la gente su gente no puedo decir la comida porque la comida sí está mejor allá en mi pueblo que aquí la verdad eso sí es algo que no la comida la comida de Durango no está good aquí hay un nuevo escudo nivel 3 pero por lo demás sí, está bonito me gusta aquí hay un botiquín por lo demás sí, todo me gusta hablo de fraccionamientos ¡ah! ¿cuál es ese? por dónde queda más o menos para ver si sé aquí hay una amenaza derribé a un enemigo recargando le disparan enemigo derribado contacto con objetivo te engañé más enemigos derribados están cayendo como moscas otro derribado la nueva parca es de los nuestros nueva parca pronto me tocará soy la parca ¿qué os parece? he eliminado a un enemigo recargando contacto el enemigo está muy cerca ya el chama de menos otro enemigo ¡ah! damas y caballeros buen trabajo cargando los escudos es que no saben con quién están jugando la verdad no saben quién está dentro de la partida o qué recargando no sabe esta gente no sabe es igual que Oaxaca también es colonial la diferencia es que Oaxaca tiene el primer lugar en el nivel gastronómico del país sus quesos sus quesos sus quesos no sabe si se pueden mandar quesos por esta peta o algún tipo de correos para que me mandes unos quesos no importa me los compres la lucha no está igualada atacan varios pelotones pero quiero saber si se puede o no derribe a un enemigo aquí hay un kit fénix los quesos soy bueno pero son puede que haya algo bueno ahí enviando mi señuelo definitiva a punto no hay más allá atrás no hay más allá atrás después de eso ¿será que ya se murió este? ya ya se murió no volverá a levantarse recargando escudos córrerle correle corral Madre de Dios. ¡Ay, no manches! ¡Me revivieron a este gordo asqueroso! ¡Me quitaron a la parca! ¡No manches! ¡No manches! ¡Cadena, prieces! ¡No cualquier línea trabaja si te la envío por correr algún día haciendo suero y no quedo! Bueno, eso sí tiene razón. Eso sí tiene razón. ¡Ay, pero eso sí me antoja! Aquí no hay quesos. Aquí no hay quesos. No sé qué tipo de quesos. No sé qué existe aquí. Nomás conozco como tres, cuatro tipos de quesos. ¡Hola, Efraín! ¡Buenas! ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido de nuevo. Amigos, tres reacciones para las noventa. Recuerden que es gratis y que Facebook no les cobra nada, amigos. Ahí me soné una norteñada. Una disculpa, pues. Voy a parar a recargar los escudos. Voy a parar a recargar los escudos. Este... Hay otros tipos de quesos y esos no... No hay aquí. No hay ese estilo de quesos. Ese tipo de quesos. ¿Estás disparando? Sí. El pico está muy cerca. Ya he echado en ellos un buen contacto. ¡Necesito ayuda! Marcando los alrededores. Y ya estoy de vuelta. Los dobles golpean dos veces. ¡Prepárate! Voy con todo un ejército al rescate. ¡Prepárate! ¡Porje! ¡Prepárate! ¡Si! ¡Hija de la fregada! ¡Muy! ¡Ese puente a huele a patas! Pulsando el botón de adicción. ¡Ese puente a huele a patas! ¡Ay! ¡Qué feo casa la verdad! El que huele a patas... ¡No! No es el que huele a patas. Yo quiero ese. El quesillo. El queso para esporborear. Este... El queso... A mi pueblo lo llamamos queso de hebra El que usan para las quesadillas Que ese queso tú lo deshaces así Está bien rico Aquí no hay de eso Hay un queso que lo haces así Y se te deshace así normal No salen como quesas hebritas Como a las partidas Tengo un desconectado Como siempre Josué ¿Qué te puedo decir? Como siempre Josué ¿Qué comías? Ah comía yo churros Dale listo Espérame ¿Por qué ladra esta perra? Se me cayeron mis churros Así pareciera como si se me saliera una chicha Pero bueno Obviamente no es Aquí en Oaxaca conozco cuatro tipos de quesos Pero tal vez hay más Queso, requesón, quesillo y queso de prensa El quesillo, el requesón El queso de prensa no sé cuál sea Pero esos otros que mencionaste Sí me gustan muchísimo Su sabor Ay no, todo Ay ya, quiero ir a mi pueblo Quiero comer todo lo que se me atraviese Voy a venir más gorda Pero no me importa No me importa Lo vale la verdad Lo vale Aguante El queso de cheddar con azules No antojen Amigos Cinco reacciones Cinco reacciones Este Dos reacciones para las noventa Recuerden que es gratis Y que Facebook no les cobra nada amigos Y que me dan muchísimo Compartiendo el directo Y regalándome una linda y bonita reacción Es gratis Y Facebook no les cobra nada amigos Adelante Conquistaremos Es gratis Y Facebook no les cobra nada Sabemos que quiero ser tan feliz No me importa Quien se apunte a la eliminación Siempre y cuando pueda verla Bueno decían Pues ya más puede ser Si no la conocí Podría ganar con un ojo cerrado O con los dos ¿Qué digo? Podría ganar sin siquiera venir Algo interesante Muchas gracias Will Por las cien estrellitas Que corto de tu jardín Te lo agradezco muchísimo Te lo agradezco mucho Pero no está amarrada Esta perra no está amarrada Es más ya se va a ir al patio Ya La he defendido muchísimo Para que se quede aquí Dentro de la casa Pero ya No Ya se está ganando El pase afuera Aquí tenéis a vuestro campeón Se está ganando El pase para afuera Ahorita me toca Parece que eso queda ¿Cuál es el queso Que da masajes? El queso Badota Ay si ya me lo estoy ¿Cómo que no entendiste? Tal vez No 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 Pues no escucho eso Te fallo como mexican Se durece Yo lo dije Yo lo dije Yo dije El queso Fue la bella La que mató a la bestia Bueno más bien Trampa de gas desplegada Bueno más bien Fue la violencia De que Recibiendo daños Localizado uno Cerca Lanzo termita Colocando una variable independiente Ronda uno Empieza la cuenta Atrás del anillo Yo lo dije otra cosa Los dioses no sonríen Estamos dentro De la misión Yo lo dije otra cosa Recibiendo daños Variable independiente Añadida Ah pues no Yo pues no Mira pues están en todos lados Que yo no Como yo no estoy en todos lados Disparando a los sujetos Derribé a un sujeto Yo no No conozco O sea no Hola Alex Muñoz ¿Cómo están? Saluditos Bienvenido Oye eres nuevo ¿verdad? Porque no te llevo Me he ocupado De todo el pelotón Mi definitiva está lista Aquí hay una mochila Nivel 2 Eres nuevo Alex ¿verdad? Yo regalo sobadas Para el que quiera ¿no? Para el que guste Recargando Amigos Tres reacciones Para las 90 Recuerden que Este ratito Si que Facebook No les cobra nada Amigos Y que vean Muchísimo compartiendo El directo Y regalándome Una linda y bonita reacción John Muchas gracias Por ese like Amigo Bienvenido ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenido 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 John B SC BSC 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 muchacho BSC 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 Buenas 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 Yo muchas gracias Por seguir la página Amigo Bienvenido A esta pequeña Y bonita comunidad Bienvenido 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 Estamos muy separados Colcando trampa de gas Recargando Y me están dando Contacto con objetivo Recargando escudos Colocando una variable independiente Pueden venir los compas ¡BALAVE! ¡BALAVE! Ya me quiero pasar Para que acampada A mi primera vez ¡Ay! ¡BALAVE! Aquí hay una batería Para escudo ¡Te engañé! ¡Aquí quieren engañar! ¡Comienza una caza! Un segundo Curándome Si ustedes ya no son virgenes Ni de por la boca Ni de la boca Y se hacen aquí los santos ¡Ay no! ¡Qué horror! ¡Qué fue o caso! ¡Qué fue o caso! ¡Qué fue o caso! ¡Cómo hay gente! ¡Atención! Anillo en movimiento Estamos dentro del anillo Lo ha dado Se ha lanzado un pack De supervivencia ¡Qué bonito grita! Las recompensas En ese pack De supervivencia Podrían ser una variante He gritado peor He gritado peor Pero muchas gracias ¿Qué pasó? ¡Eli me confunde! ¡Diego Flores! Muchas gracias por seguir la página Amigo Bienvenido a esta pequeña Y bonita comunidad Bienvenido ¡Vamos! Muchas gracias por el like Amigo Y por seguir la página Bienvenido Bienvenido Una disculpa por cambiar de showroom Amigos, una reacción para las 90 Recuerden que es gratis Y que Facebook no les cobra nada, amigos Así que me ayuda muchísimo compartiendo el directo Y regalándome una linda y bonita reacción Es gratis A ver, vámonos por acá Andale, mamá Eso quería Eso quería, eso quería Tengo a uno aquí ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos por acá! Acabamos con el pelotón Alex Batalla, muchas gracias por ese like, amigo Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos por acá! Ya faltan 5 reacciones para las 100, amigos Recuerden que es gratis Así que Facebook no les cobra nada Y a mí me ayuda muchísimo compartiendo el directo Y regalándome una linda y bonita reacción Es gratis, amigos Es gratis Se los prometo que es gratis Aquí hay una culata de francotirador Nivel 3 Aquí hay un nuevo escudo Nivel 1 No, no te voy a mirar Ahí estoy Tampoco No, pues me dio esta Aquí hay una culata de francotirador Nivel 3 Los escudos se están recargando Es mi oreja ¡A la bestia, Anes! ¡Qué exóticas tus gentes! Agrega Pues mándame solicitud, Héctor Mándame solicitud Ya sabes cómo me encuentras Es como Belichi MX Con la M mayúscula Con la M de madre Jesús de Veracruz Atacan dos pelotones diferentes Recargando escudos Me disparan Disparando Eliminamos al último Triplete completado Contacto con objetivo Recargando escudos Recargando Vaya Aquí hay otro pelotón Derribado a un enemigo Derribado a un enemigo Seguimos al objetivo Justo delante Disparando Están disparando Dime ¡Pala de! ¡Pala de, compa! Hola, Alex, puño ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas tardes Muchas gracias Para ese like, amigo Bienvenido Recargando escudos Me curaré de mis heridas He detectado un sujeto aquí Nos atacan dos pelotones diferentes Inspira La lucha no está igualada Ronda 2 Empieza la cuenta atrás del anillo Electroestrella lanzada He detectado un sujeto Abriendo fuego Sujeto limitado Reocupado de todo el pelotón Atención Buenas noticias Contacto con amenaza He eliminado a un enemigo ¡Pala de! ¿Qué os parece? Aquí hay una culata de francotirador Nivel 3 Los escudos se están recargando El Josué anda pegando mucho, eh Anda pegando mucho Anda pegando mucho el Josué Amigos, no se les sabía Regalarme una linda reacción Estamos a 5 reacciones De las 100 Recuerden que es gratis Así que Facebook no les cobra nada, amigos Y ahí vienen muchísimo Compartiendo el directo Y regalándome una linda y bonita reacción No, pero estuve con una que me dijo Síguele, síguele Pero quita Quítate Y ahí va hasta el reloj Ay, no puede ser Ay, no, qué gente Qué bárbaro Pero qué bárbaro Viera tus mensajes ¿Qué es tu mamá? Qué bárbaro Qué bárbaro Ay, señor Tres franco Soy Bloodhundor Según yo están abajo Ah, no Están aquí arriba Hay uno aquí arriba Me está disparando Recargando Te engañé Disparando Me están disparando Puta No te creo Ay, señor Me iría bien algo Derribado Necesito ayuda Estamos dispensados Mirad el mapa He derribado a otro Derribado Necesito Necesito un poco Necesito un poco De ayuda Colegas Viene uno atrás de ti Viene uno atrás de ti Ya se fue Va a volver a venir Atención Anillo en movimiento Sí, eres genial Muchas gracias Estamos dentro del anillo Lo hábose a Odín Se ha lanzado un pack De supervivencia Recargando mis escudos Escaneando el área Recargando Mi definitiva está lista Oh, para revivir Aquí hay un nuevo escudo Nivel 3 Se ha lanzado un duplicador Colgando trampa de gas Aquí hay una amenaza Estoy recibiendo daños Ronda 3 Empieza la cuenta Atrás del anillo Mirad el mapa Fuera del anillo Sufriríamos muchos daños Acabé con un enemigo Me están disparando Enviando mi señuelo Ya, ya todos nos vamos Ya, ya, ya todos Ya todos nos vamos Ya, yo igual tengo mucha Recargando Déjalo El que deberíamos Investigar aquí mismo Exploremos por aquí Soy Bloodhundor Relájate Lo tengo todo controlado Muchas gracias Pararé un momento a curarme Está acá Está acá metida Puede que haya algo bueno ahí Acá está metida Pardillo Recargando Te engañé Pararé András Ramírez Muchas gracias por ese like Bienvenida Ay señor Mi definitiva estricta Mi definitiva estricta Mi definitiva estricta Que enemes Que enemes Que enemes Uff 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 Esto es muy Muy bien Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Pues ya me voy Josué Ya está Ahí te ven anoche Ahí te ven anoche No sé qué dijo Pero bueno Ah es la Liu Ah Mírala 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 Pues ya me voy amigos Muchísimas gracias A todos por haberme acompañado El día de hoy Nos vemos en la noche Siete de la noche Hora México Si no dejaron su like Es momento que lo hagan Y si no compartieron el directo También compartan Es mi novia nomás Que ella no sabe Ah Eso explica muchas cosas Si no dejaron su like Es momento que lo hagan Y si no compartieron el directo Lo comparten amigos Nos vemos a las siete de la noche Hora México Ah es Liliu Ah ok Rivera Muchas gracias por ese like Bienvenido Nos vemos amigos Adiós Adiós Adiós